La presencia estelar de la selección argentina de básquetbol durante siete días en Bahía Blanca trae cosas demasiado positivas y lujos que se dieron varios hoy, sobre todo los chicos del Club Villamitre, con el nexo que tiene que ver que el entrenador de la selección argentina de básquetbol, Sergio Hernández, sea nacido en Villamitre, se reconozca un villero de ley y siempre destaque el lugar donde comenzó a ver básquet. De hecho, habló de eso cuando ingresó, se hizo presente junto a Facundo Campasso, a la Provítola, los mejores de la selección del básquetbol español y el bahiense que tiene el equipo argentino que está entrenando en el Dow Center, Lucio Redivo, los tricolores muy alegres. Un saludo para él y para José que están mirando, muy atento a lo que está pasando con lo que vimos hoy en el José Martínez, sabemos el ingreso y la alegría también de Beja Hernández de poder compartir con los chicos del Club y en el estadio en el que él comenzó a ver básquet. Dice, yo me hice entrenador acá, empecé a analizar acá el básquet, además de jugarlo, llegó a jugar en primera división en Villamitre en poco tiempo porque de joven arrancó con esta pasión y labor como entrenador. Ahí vemos cómo se fueron acomodando todas las categorías inferiores de Villamitre. Presenciaron la charla de oveja y después tuvieron la chance, de hecho lo vamos a ver a continuación, de hacerles preguntas a sus ídolos, a Campazo, a la Provito, a la Revivo y posteriormente hasta tirar al aro con cada uno de ellos. Ahí vemos los padres que se hicieron presentes también a acompañar, porque había chicos de Mini, Pre-Mini, U3, U15, U17. Facundo Campazo que por ejemplo contó, ahí vemos uno de los momentos, cuando los chicos empezaron a preguntar, Facundo Campazo que contó que jugó en el José Martínez representando a Peñadol, una liga junior, cuando él llegó de Córdoba a Mar del Plata para jugar en el equipo Mitrayita. Y bueno, Redigo ha jugado muchísimas veces en el José Martínez, teniendo en cuenta su paso por Pacífico, donde se crió, por Bahía Básquet, o en poco tiempo que en primera local jugó en una apostada, en un breve receso. Foto incluida, bueno, la verdad un lujo, Villamitre se ha dado de esto, obviamente por Sergio Hernández, que fue el motor que invitó a Campazo, a la Provito, a la Revivo y ellos se hicieron presentes para luego también, no solo hablar de básquet, no solo contarles sus sensaciones y motivarlos, sino para también dar buenos ejemplos. Por eso el testimonio arranca de esta manera, con lo que Sergio Hernández le decía a los chicos, para tener en cuenta, no solo para el deporte, sino para la vida. Porque a veces cuando uno es chico y está entusiasmado con el deporte, es como que el estudio lo tiene ahí, como que, ¿para qué me sirve? Bueno, sirve para lo mismo que sirve el gimnasio, para lo mismo que sirve venir a tirar al aro. Entonces, métanle, sean, no estudien para darle, para probar para el profesor, ni para la maestra, ni para sus padres, estudien para ustedes, estudien para saber, sean curiosos, aprendan, interiorícense, pregúntense por qué las cosas. Después no importa si son abogados, ingenieros o nada, pero es la mejor herramienta que ustedes pueden tener para defenderse en la vida, porque el básquet después en algún momento se termina. Fuerte, fuerte. ¿Cómo te sientes haber estado en un uno contra uno con uno de los mejores del mundo? Como Stephen Curry y eso. A mí me tocaron enfrentarlos en las Olimpiadas, y al principio era como un sueño. Vos pensá que yo jugaba a la Play con ellos, y tenerlos ahí al lado... Es verdad. Y tenerlos ahí al lado era para mí algo soñado. Lo disfruté, lo disfruté mucho, pero una vez que empieza el partido, vos querés ganar, o competir, y eso es lo que me pasó a mí. Quise competir, quise jugarle igual, igual. Es para la Proítula. La Proítula. ¿Qué se siente haber entrenado en el mismo equipo que jugó la leyenda de Argentina? O el Manu. Qué crack, buena pregunta, ¿eh? ¿Qué me mirás, boludo, como un chico, un mini? Bueno, para mí, como para todas las personas que estamos hoy acá, Manu es una leyenda, es un ídolo, es una persona que está más allá de lo que es solo el básquet, lo que es el deporte, ¿no? Y tuve la suerte, bueno, de compartir el equipo con él y que él me ha ayudado mucho a adaptarme, ¿no? A lo que es la dinámica de San Antonio, a lo que es el equipo, conocer un poco la franquicia. Pero a mí la mayor suerte que tuve fue que Manu me haya abierto las puertas de su casa, que se haya puesto a mi altura, ¿no? Porque yo me sentía igual que ustedes, igual que todos. Y que él me haya tratado como alguien igual, ¿no? Que me haya cuidado y que siempre me haya apoyado en mi cara.